No solo la mala imagen que ofreció ayer el conjunto albirrojo marcó el partido, también lo hizo un gesto del portero de Lecija Fermín hacia la afición local tras el 0-2 que desató el caos en el nuevo mirador. Insultos, lanzamientos de objetos y fue en aumento cuando el colegiado pitó el final del partido. La Policía Nacional escoltó a los jugadores a la salida del estadio hacia el autobús. En sala de prensa esto es lo que contaba Juan Carlos Gómez, el técnico de Lecija Balompié. Ha sido un partido bastante limpio, bastante normal, siempre ha ido por los cauces normales de la deportividad, creo. Si Fermín ha hecho un gesto con la mano, una peineta o ha insultado, evidentemente se equivoca, no lo voy a justificar. Él me dice que solamente se ha tocado el escudo, yo no he visto ningún gesto, evidentemente. Si la grada ha reaccionado de esa forma, pues me imagino que será por algo. Entonces, no lo comparto y la tarjeta que le ha sacado el árbitro está bien empleada.